¡Ay, pero qué alegría galletana! ¡Ay! ¡Muchas, muchas, muchas! Pues yo no había vuelto de la morriña que me da, hija mía. No puedo entrar aquí, no puedo entrar aquí. La última vez que te vi tenía aquí unos 30 años. Claro. Éramos pequeñas, José. Te has emocionado, mi vida. Te has emocionado, yo varias veces. Desde chiquitita. Es verdad. Ahí detrás. Y en la cristalería, colgábamos los carteles. Los carteles, los pasábamos todos los días colgando los carteles para la obra de teatro. Bueno, al final no has presentado a Toni, tía, amiga. Ana, es que nos encontramos ayer con ella. Este nuevo, este no había nacido. Este es el nieto de Ana. Este es el pequeño. Esta es nuestra amiga Toni, que es que, bueno, son tantos años, ¿verdad, amor? Es que hemos sido una familia. Una familia. Me sigue siendo, yo me da igual. Ay, pero hace mucho, mucho que no nos veníamos niña. Sí, Toni. Pero yo te he visto, tía. La misma carita. Te he visto en cuantumos solas. ¿En cuántos solas? ¿En cuántos solas? Pues no, no. Ayer llevaba la gorra y no hacía nada de eso. ¿Cuántos solas? Pues nada. Alfonso, ¿te llamas? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. Ay, qué cosita me trinuía. Qué cosita más bonita. Qué cosita más bonita. Pues muchas gracias por venir a vernos, cariño, que nos ha hecho mucha ilusión. Oye, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer ahora de verdad, darnos los teléfonos y este verano nos tenemos que venir aquí con Leo, con Manuel y quedamos e intentar quedar todos. Este verano a ver si venimos y traernos a los niños. Intentar quedar todos. Ya hemos roto la barrera de la melancolía. Exactamente. Yo lo que recuerdo era que se acercaba la fecha de acabarse el colegio y era ya soñando el parque, el parque, el parque, el parque. Y luego la pena que nos daba, la pena que nos daba separarnos. La vuelta al cole. Era horrible. El final de agosto. El verano azul. Se contaba también. Qué drama por Dios separarse, porque además todos los ligoteos, todo eso, luego volvías a Madrid y se perdía. Se perdía. Pues nada, que toda esta gente hermosísima, por favor. Es nuestra, volvemos a esta gente tan preciosa que es nuestra verdad, más verdadera.